Aquí les traigo mis ofertas de CVS para esta semana. Primero les quiero contar que el agua de CVS está 2.79. Usted va a recibir un cupón de la cajita roja de 80 centavos. A mí fue conveniente tomar dos pacas de 24. Sería 5.58. Tuve un cupón de la cajita roja de 2 dólares en dos pacas de agua. Utilicé también el cupón de 80 centavos. Pague 1.39 por cada vaca. Y recuerde que si el estado donde usted vive recicla las botellas, usted también tiene que pagar 5 centavos por botella, lo cual usted recupera una vez que las devuelva. Hay dos ofertas distintas de colgate. Hay una para los enjuagues bucales y una para las pastas de dientes. Yo tuve que hacer todo junto porque tenía un cupón que me convenía usar de una manera adjunta. El enjuague bucal está a 3.99 y las pastas a 3.49 cada una. Sería 10.97. Utilicé el cupón de 3 en 10 o más, que fue un cupón de la cajita roja. También utilicé un solo cupón de un dólar en dos pastas. Este cupón salió el día de hoy. Si usted va a colgate.com, también existen cupones allí. Yo ya los había imprimido. Ya no puedo hacer más de esos. Pagué 6.97, me regresaron 3 dólares por las pastas y 2 dólares por el enjuague bucal. Hay una super oferta de Cress. Tiene que usted tomar las Brilliance y las... me olvidé. Detoxify. Esta oferta es... compré 2, le damos 4. Yo compré 2 y 2. En 4 sería 27.96. Es un precio súper alto. Pero los cupones que salieron en el insert de hoy, del día... Perdón, de un dólar, están funcionando. Lastimosamente, yo solo tenía 3. Utilicé los 3. Y el app de CVS me dio o me permitió tener 3 cupones diferentes. Uno de 5 dólares. El de 5 dice, Oralby, Cress. Y tiene un signo de interrogación. Hay otro de 4 en 14 o más para productos de Cress. Finalmente, hay uno de 2 en 8 o más también para productos de Cress. Terminé pagando 13.96. Me regresaron 8 dólares, 4 dólares por cada 2 pastas. Y ya envié mi recibo a la aplicación iBotter para obtener un reembolso que ya de hecho ya lo tuve. Así que esto es una ganancia pues de casi 7 dólares si usted considera lo de iBotter. Hay una oferta de maquillajes y vi que me había la cajita roja imprimido. Un cupón de 10 en 30 o más para L'Oreal. Solo estoy pensando a ver si la hago o no. Estoy esperando que tal vez haya cupones en cupons.com. Esta oferta de Joha es distinta. La oferta le dice, gaste 11. Le damos 8 dólares en Extra Care Bags. Así que yo tomé estos cepillos o materiales para maquillaje. Uno me costó a 4.99. El otro a 5.99. Serían 10.98. Utilicé un cupón de 3 en 10 o más de la cajita roja. También utilicé dos cupones de un dólar que estaban cerca del producto. Pagué 5.98 y me regresaron 8 dólares. Hay varios chocolates en oferta a 40 centavos, 39 centavos. Así que yo tengo aquí un par de golosos que tengo que siempre traerles algo. El día viernes el app me dio un freebie que eran los chips de CVS hasta 5 dólares. Esto fue en realidad no busqué por precios, pero es algo que yo sí como las tortillas de maíz. Y son las tortillas oscuras, así que el valor es de 2.69, pero me regresaron o me lo dieron totalmente gratis. Pedí varios rain checks, no encontré el Cress Scope. También para esto del maquillaje pedí un rain check o cheque lluvia porque cuando yo quiera puedo hacer esa oferta. Y si ustedes pueden, por favor, también tomen ventaja de eso. Es todo lo que tengo esta semana para CVS. Los veo a la próxima.